Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una litona que vive en México. Y como pueden ver, les estoy trayendo un video extra. ¿Por qué extra? Porque bueno, si este es el primer video que están viendo en este su canal, yo normalmente subo videos los sábados, pero dije, ¿por qué no subirles un par, al menos un par de videos más en diciembre? Ya que realmente, pues la mayoría de las personas que hacen videos aquí en YouTube suben como que más videos en diciembre. Y dije, bueno, les puedo hacer este regalo yo también. Así que un video extra el día de hoy. Y el día de hoy dije, quiero traerles otro video, digamos que de vocabulario en lituano. Ya que no he subido muchos, tal vez dos solamente. La verdad es que no recuerdo. Y pues el día de hoy quiero enseñarles cómo se llaman los miembros de la familia en lituano. Los miembros, o sea, de la familia inmediata y los miembros de la familia extendida. Así que si les gustaría aprender algunas palabras en lituano, obviamente quédense a ver este video. Y bueno, tal vez alguien de ustedes dirá, pero igual ni me sirven estas palabras. Pero yo pienso que las palabras como mamá, papá, hermano, hermana y abuelo, abuela son muy útiles porque realmente son de las primeras palabras que en general uno aprende, obviamente de bebé, digamos así. Y yo creo que de adulto también son muy importantes. Por eso es que yo decidí enseñarles estas palabras el día de hoy. Y vamos a empezar, como les dije hace un minutito, con la familia inmediata, que es mamá, papá, hermano, hermana, etc. Y luego les voy a decir cómo se llaman otros miembros de la familia o los miembros de la familia extendida. Entonces, en lituano, madre, la palabra madre es motna, motna. Y no, no tenemos dichos como aquellos que tienen aquí en México. Sí respetamos mucho a nuestra madre. Bueno, tal vez exista uno por ahí, pero no tantos los que tienen aquí en México. Y mamá, ya que muchos dicen mamá en vez de madre. En lituano es mamá, nomás que no lleva acento en la segunda A. Y en español ustedes la pronuncian como un poquito, como es más larga, digamos, que la segunda A. Ustedes dicen mamá y en lituano es mamá. Las dos A son cortas. Entonces, motna es madre y mamá es mamá. El siguiente miembro de la familia muy importante es papá o padre. Y padre en lituano es tebas. Tebas. Sé que les puede sonar como tebas. Y posiblemente esto, o sea, estas dos palabras incluso les puedan ayudar a aprender la palabra tebas. Porque al menos a mí, mientras yo, o sea, aprendo otro idioma, bueno, ahora no estoy aprendiendo ninguno. Pero sí, o sea, algunas palabras que no tienen nada que ver con las otras, de repente sí me ayudan a recordar esas otras palabras nuevas para mí. Entonces, tebas, a lo mejor, sí les puede servir para recordar la palabra tebas, tebas, que es padre. Y papá en lituano es tietes, o es una de las maneras para decir tietes, porque hay palabras, hay personas que dicen tiete, por ejemplo, tiete. Y puede haber como palabras más de ciertas familias, digamos, para papá. En español existe lo mismo, o sea, no solo papá, sino papito y todo esto, digamos así. Así que sí, tebas es padre y tietes o tiete es papá. Otra palabra que creo que sí es importante, ya que acabo de decirles cómo se dice mamá y papá en lituano. ¿Cómo se dice padres? O sea, los dos juntos y en lituano es es, es, es tevei, tevei, que cuando se trata de ambos padres. Luego, el siguiente miembro de la familia normalmente es hijo o hija y en lituano hijo es sunus, sunus, cuando es uno. Y si son dos o más, sería sunus, sunus, las dos us son más largas. Y hija, hija en lituano sería dukra, dukra o dukti, también pueden escuchar o leer en algún lado, dukti. Y si son dos o más, tres, cuatro hijas en la familia, sería dukros, dukros. Entonces, hijo es sunus, hija es dukra, hijos es, hijos cuando son varones, sunus, y hijas son dukros. Quiero mencionarles también otra palabra que tiene que ver con los hijos, digamos así, cuando por ejemplo en lituano, si quieren preguntar como cuántos hijos tiene uno, en español dicen hijos, o sea, refiriéndose a las hijas y a los hijos. En lituano tenemos otra palabra, pues, separada por así decirlo, que es veikei, veikei, que sería técnicamente niños, y también se pueden referir con esa palabra a los niños, no solamente hijos de alguien, veikei. Y veikas es niño como, o sea, un niño, tanto refiriéndose a una niña como a un niño. En español no tienen, no tienen esta palabra, pero sí, o sea, si quieren preguntar a alguien a cuántos hijos tiene, tienen que usar la palabra veikei, niños o hijos. Luego, la siguiente palabra o palabras de la familia inmediata es hermano y hermana. Si uno tiene, obviamente, dos hijos al menos, pues, entre hijos hay, o sea, son hermanos o hermanas. Y en lituano, hermano es broles, broles, y hermana es sesua, sesua, sesua. Y no tenemos una palabra como en español o en inglés, por ejemplo, para decir hermanos como en conjunto, ¿no? En inglés sería siblings, por ejemplo. En lituano, para preguntar si alguien tiene hermanos o hermanas, así literal tienen que decir, o sea, las dos palabras, la palabra hermano y la palabra hermana, ya sea en singular o en plural. En plural sería, para decir hermano sería brole, brole, y hermanas sería seseris, seseris. Así que tendrían que usar alguna de estas palabras, pero bueno, hermano es broles, hermanos en plural sería brole, solamente varones. Sesua es hermana y seseris es hermanas. Y bueno, las últimas palabras de la familia inmediata que les voy a enseñar en este video es esposo y esposa, porque bueno, básicamente es como, pues, la base, bueno, estas personas se convierten, digamos que en papá y mamá después, ¿no? Pero primero son esposos, y entonces esposo en lituano es viras, viras, que realmente, bueno, el segundo o el primero, tal vez primer significado sería hombre, pero también tiene el significado de esposo. Hay otras palabras para referirse al esposo también, y esposa en lituano es jmona, jmona. Entonces sí, esposo es viras y esposa es jmona. Ahora vamos a la familia extendida y les voy a enseñar algunas palabras relacionadas con esta parte de la familia. Y vamos a empezar con los abuelos, y empecemos con la palabra abuelos como en general. Y en lituano es senale, senale, abuelos. Si queremos referirnos a un abuelo, o sea, al masculino, digamos así, o a la abuela solamente, entonces abuelo en lituano sería, muchos dicen, porque como digo siempre, este, cualquier idioma es, pues, es muy extendido, digamos así, hay una y mil palabras para la misma cosa, pero bueno, de las más comunes, para abuelo es senales, senales, para la abuela es mochute, mochute, pero también pueden escuchar a la gente decir senale, como la versión femenina de la palabra senales, que es abuelo, entonces senale también pueden escuchar o leer en algún libro, por ejemplo, algún, este, artículo, por ejemplo, pero normalmente la gente dice mochute para referirse a la abuela y senales para referirse al abuelo. Y bueno, otra palabra que digamos que no se puede despegar de la palabra abuelos, obviamente son los nietos, cuando queremos decir en conjunto, por ejemplo, preguntar cuántos nietos alguien tiene, es, la palabra nietos es anuque, anuque, tanto niños como niñas serían anuque, si quieren referirse a las niñas como tal, sería anuques, si ustedes, o sea, si ustedes saben que la persona tiene puras nietas, obviamente van a preguntar como cuántas nietas tienes, ¿no? Entonces sería anuques, pero bueno, así es, uno solo, nietos sería anucas, anucas, nieta es anuque, anuque, nietos en plural sería anuque, nietas, anuques. También quiero mencionarles en este video otra palabra relacionada con los abuelos, que son los bisabuelos, algunos tienen la suerte o han tenido la suerte de tenerlos, yo no tuve esa suerte, lamentablemente, pero ¿por qué no mencionar esta palabra para las personas que sí quieren aprenderla? Y entonces bisabuelos en lituano sería proseneli, proseneli, como pueden ver viene la misma palabra senale, no más que al principio es pro, lo que es como te lleva más al pasado, por así decirlo. Otros miembros de la familia extendida son tíos, los tíos, y en lituano para decir tío es dede, dede, para decir tía es tata, sé que esta palabra les va a causar risa, al menos a una parte de los que me están viendo, tata, pero bueno, en lituano es tía. Y algunas personas, por ejemplo, este es mi caso también, o muchas personas realmente usan la palabra tío y tía, o dede y la palabra tata, para referirse a las personas que no forman parte de la familia, es decir, cuando ustedes dicen, por ejemplo, saluda al señor, en lituano es muy probable que alguien diga dede, simplemente refiriéndose a una persona que no es parte de la familia. Y si quieren decir, o sea, ustedes tienen la palabra tíos, como para, o sea, juntar los dos, los tíos y las tías, en lituano no existe, así que tendrían que decir en plural, dedes y tatos, dedes, tatos, para referirse a ambos. Pasamos a los sobrinos, porque bueno, forman parte, digamos que, de la vida de los tíos, y en lituano sobrino es su nenas, su nenas, en plural sería su nene, su nene, sobrina es ducterieche, ducterieche, y en plural sería ducteriechos, ducteriechos. Aquí de nuevo, si quieren juntar los dos, o sea, en español dicen cuántos sobrinos tienes, con una sola palabra, en lituano no es posible, tienen que usar ambas palabras en plural, que es su nene y ducteriechos. Y bueno, para finalizar este video, y esta parte de la familia extendida, les voy a decir cómo se dice primo y prima en lituano, porque bueno, son parte de la familia, y en lituano primo es pusbroles, pusbroles, que literalmente significa como mitad hermano, digamos así, si lo traducimos así, y prima sería pusesere, pusesere, que también como mitad hermana, digamos así, y de nuevo no tenemos una sola palabra para los dos, que en español es primos, así que decimos las dos palabras en plural, que sería pusbrole, que serían primos, y puseseres, que serían primas. Y bueno, hasta aquí este video de vocabulario lituano, siento que se me hizo largo, pero a lo mejor y no, pero yo como siempre trato de explicarles las cosas de la mejor forma posible, no solamente darles como palabras y ya, sino como explicar un poquito el contexto, por así decirlo, o su uso, porque el uso puede ser diferente dependiendo del idioma que uno quiera hablar, o esté aprendiendo, digamos así, así que bueno, espero que no se me haya hecho muy largo, y espero haberles dado, pues, suficiente información, no solamente las palabras, sino que información aparte, y obviamente si este video les gustó, les sirvió, piensan que les va a ser útil, o ya lo es, por favor denle me gusta, suscríbanse a este canal, obviamente comparten este video con las personas que estén buscando información sobre Lituania, o el lituano que quieran aprender, o estén aprendiendo al lituano, porque posiblemente les pueda servir, también, obviamente déjenme sus sugerencias para los futuros videos debajo de este video, y nada, les deseo un hermoso día, les mando muchos besos, y nos vemos en un próximo video, bye, bye, bye,